Estamos a 16 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio y recuerde que somos la casa oficial de estos Juegos de Verano. Hoy recordamos la historia de Raúl González, hace casi 37 años que el marchista se vistió de gloria en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Saúl Rodríguez habló en exclusiva con este mexicano que a base de trabajo y entrega logró escribir su nombre con letras de oro en los libros del olimpismo. Con paso firme pero seguro, camina por el mismo lugar donde hace 27 años alcanzó lo que ningún atleta había conseguido en Juegos Olímpicos, ganar dos medallas en competencias diferentes. Se trata de Raúl González, el marchista mexicano que hizo historia en los Juegos de Los Ángeles 84 al ganar la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros y la de oro en los 50. Y fue el primero en la historia de los Juegos Olímpicos en ganar dos medallas en la marcha. Pero lo de González no fue casualidad. A este andarín nacido en China, en el estado de Nuevo León, le tomó 12 años alcanzar la gloria, ya que en las Olimpiadas de Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 82, se fue con las manos vacías. Por eso, Raúl González se preparó como nunca, acumulando más de 11 kilómetros como parte de su preparación, además de... Mucho trabajo, mucha disciplina, mucha entrega, pasión y una fe y determinación inquebrantable sobre cualquier adversidad. Además de la ayuda que tuvo de un gran equipo de trabajo, González reconoce lo importante que fue el apoyo de su familia y del público en el Coliseo. Desde 1923 que abrió sus puertas este estadio. Ha sido renovado varias veces, pero siempre manteniendo su espíritu olímpico para que cuando atletas como Raúl González lo visiten, sientan esa alegría. Ahora, parado y viendo desde lo alto este histórico escenario, González acepta como dos medallas cambiaron su vida en un antes y un después. Para siempre la cambió mucho. Realmente mi vida era una antes de Los Ángeles, antes de la historia vivida en este estadio y después de ese día, mi vida cambió para siempre. Imposible no emocionarse. Bien, señores, en nuestra segunda parte Raúl González nos contará qué sintió cuando volvió al Coliseo y qué sintió ese día de 1984 cuando escuchó el himno nacional de México. Amigos televidentes, vamos a una pausa y volvemos con más.